Almeida Producciones, una empresa líder en comunicaciones. En las instalaciones de la Cámara de Comercio del Cauca se llevó a cabo un taller de innovación y emprendimiento con los microempresarios de la región, con el fin de capacitarlos para que sepan cómo hacer que sus ideas tomen mayor fuerza en el mercado. Es el taller de creatividad e innovación y lo está dictando la docente Joana Guarnizo, que vino de la ciudad de Cali. Ella es una docente de la Universidad Javeriana y es un taller dirigido a los microempresarios para que mejoren sus habilidades desde la parte innovadora. Queremos que ellos tengan unas herramientas muy fuertes desde la parte de creación de nuevas ideas, porque en el entendido empresarial todos los empresarios y microempresarios de la región deben tener la capacidad de innovar para que puedan ser mucho más competitivos en el mercado. Van a dar muchas pautas. La idea es esa. Realmente, digamos, en mi caso, la marca mía apenas están naciendo. Y ya tenemos algunos tips como para hacia dónde enfocarnos con el fin de ser más reconocidos en el mercado en Santander de Quilichao y empezar a crecer más en el norte del Cauca y el Cauca completo. Para estos microempresarios, este tipo de talleres fortalecen sus conocimientos en diferentes campos, en los cuales es necesario que se empiece a trabajar y más aún en donde la economía es mi variante y las personas están exigiendo nuevas ideas para el consumo. Es muy importante. Se necesita ese apoyo. Hay conocimientos que no tenemos. Es una guía. Es poder contar con el apoyo de la Cámara, poder encontrarse con otras personas, con otros emprendedores, empresarios que de pronto ya llevan mucho más tiempo en el mercado y poder tener toda esa experiencia, juntarla y poder practicarle, ponerla en práctica en nuestras compañías. Estos cursos que se están dando por medio de la Cámara de Comercio del Cauca son de fácil acceso a todos los microempresarios de la región. Solo basta estar pendiente de las diferentes convocatorias que se hacen. Nosotros abrimos una convocatoria hace aproximadamente dos meses. Llevamos aproximadamente tres semanas de la convocatoria, de los talleres y del programa de formación que estamos llevando a cabo, pero aún están bienvenidos los microempresarios que quieran hacer parte de este programa de formación. Nosotros vamos a estar ofertando los talleres que restan del programa de formación. Tienen un costo muy básico de 30 mil, 40 mil pesos por curso. Esta no será la única convocatoria que la Cámara de Comercio del Cauca esté aperturando durante este año, puesto que su propósito es fortalecer el sector microempresarial no solo de Santander de Quilichao, sino de todo el departamento del Cauca, ya que estos microempresarios son el presente de una economía dinamizadora. La Cámara de Comercio del Cauca La Cámara de Comercio del Cauca